Esta vez le cantamos al amor Mary Rose y los príncipes Pineda vive la moda Una mirada distraída Y observaba al pasar Eran tus ojos bonitos Y reflejos de mirar Y aunque no quería más Enamorarme otra vez Pero tú has despertado De mi nuevo interés Llegó el amor Cuando no lo esperaba Llegó el amor A quedarse mi alma Llegó el amor Para darme alegría Por eso mi amor Gracias por llegar a mi vida Fue el destino Que te puso en mi camino No te vayas Eligio Producciones Eligio Calle El amigo del artista Llegó el amor Cuando no lo esperaba Llegó el amor A quedarse mi amor Llegó el amor Para darme alegría Por eso mi amor Gracias por llegar a mi amor Gracias por llegar a mi vida Llegó el amor Llegó el amor Llegó el amor